¿Qué han hablado con ellos? Personas que como en la aldea Meset necesitan un espacio de albergue para seguir su vida una vez que han perdido, digamos, el contacto con su familia. La aldea Meset, si estos vecinos fueran a preguntarle a la comunidad que vive alrededor de la aldea Meset si eso les genera ningún problema, que escuchen, no genera ningún problema. Es un espacio seguro, es un espacio amigable, comparten un área deportiva y tienen una cancha para hacer ejercicio, para hacer básquetbol, para hacer actividades recreativas. Igual va a ocurrir en Lomas Verdes, es una aldea Meset para niñas y adolescentes que requieren un espacio pues para seguir desarrollándose en ausencia de un contacto con su familia de origen. De modo que las posibilidades de que no lo quieran o les parezca que no es compatible con su vida cotidiana, la verdad se van a desvanecer apenas vean lo que pasa en la aldea Meset. Yo les pido que platiquen con la aldea Meset y se van a dar cuenta que es un espacio amigable, seguro, que contribuye a darle un refugio a muchas personas que lo requieren. Gracias.